La fiel compañía de Gianmarco con la que pretende aclararse sobre Adara. El italiano no está pasando por buen momento. Durante la gala del jueves le surgieron un túmulo de sensaciones incapaces de ordenar en soledad. Me arrepiento de haberme besado dentro de la casa con Gianmarco. Nunca antes, once palabras habían causado tanto impacto en Gianmarco Onestini. Las primeras declaraciones de Adara Molinero, tras convertirse en flamante ganadora de GHB, han dejado al italiano en un estado de desdicha absoluta. En tan solo 24 horas, todo el castillo de Naipes que el joven había construido para su realidad, no televisada, con Adara se ha desplomado de golpe. Los besos adolescentes del pasado jueves, durante la final, se han convertido en mensajes envenenados. La pareja pasó su primera noche en libertad por separado, y hasta el momento no han vuelto a sudar, ni en público, ni en privado. Todo el romanticismo que destilaron en la final. Esta es, sin embargo, Gianmarco ha encontrado en una persona el asesoramiento indicado para esta complicada situación amorosa. ¿De quién se trata? Antonio David Flores. A ambos se les vio marcharse juntos de las instalaciones de Mediaset. Su dilatado currículum de obstáculos vitales le amparan para poder aconsejar a su nuevo amigo sobre la situación de que está viviendo con la modelo. Su vínculo especial comenzó dentro de la casa de Guadaliz, pero se ha reforzado aún más a su salida. Desde este jueves, Antonio David Flores y Gianmarco han visto pasar juntos muchas horas de reloj. Tras la final, el exguardia civil y el italiano compartieron habitación en el hotel hasta bien entrada la madrugada. Una velada nada fácil para el de Bolonia, en la que le surgieron un tumulto de sensaciones incapaces de ordenar en soledad. Para ello estaba Antonio David. Advertencias, recomendaciones e indicaciones que el ex marido de Rocío Carrasco ha querido brindar al italiano para que afronte este desafío sentimental. A pesar de que los últimos acontecimientos parecen insinuar que su fulgurante romance está soportando su primera crisis, queda escuchar las versiones completas de los protagonistas. En pocas horas, Gianmarco se sienta en el plató del Salvador de Luz, casi al mismo tiempo en el que Adara y Hugo Sierra ponen nombre y apellidos a su futuro como pareja. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.